Tiemblas, tienes que llegar Tiemblas, pronto pasarás Gritas, no puedes callar Corres, tienes que escapar Poco a poco ella se va Convirtiendo en un cristal Tiemblas, pronto salarán Ries, como un criminal Poco a poco ella se va Convirtiendo en un cristal En un cristal Ries, como un criminal Ries, como un criminal Ries, como un criminal Ries Ries Poco a poco ya se va Papi y el tiempo en un cristal Poco a poco ya se va Convirtiendo en un cristal Poco a poco ya se va Convirtiendo en un cristal Poco a poco ya se va